El tiempo es un bala, te pueden disparar Sabiendo que lo que quieras no lo vas a encontrar Solo te conformas con lo que puedas tocar Otra mañana rozando tu piel Tus pensamientos no son los mismos de ayer Otra vez enséñame a ser fuerte como tú lo eres Olvidemos, todos sé que no eres fácil Tus piernas son ágil, ágil Son las cuatro y no pasa nada Me encandilaba la luz de tu mirada Ven a pasar tu tiempo libre Cómo lo vivíamos esos días Ayer se me pasó el día Pero me acordé de ti Toda la semana no es buena jugada Recuerdos, recuerdos Solías abrazarme y decirme que me amabas Siempre te levantabas Tu maquillaje no importaba Otra mañana rozando tu piel Tus pensamientos no son los mismos de ayer Baja del cielo cinco minutos otra vez Y enséñame a ser fuerte como tú lo eras Otra mañana te volveré a buscar Recordé lo que hicimos aquel lugar Sé que los dos fuimos Como te llamas Ha pasado el tiempo La vida nos volvió a cruzar En la avenida En nuestra vida Me quedo pensando en el mismo lugar Ya no puedo más Solo quiero llegar A lo monótono y no cambiar ¡AINTABADY FLAMINTO! ¡Suscríbete al canal!